listo, bienvenidas a la clase de hoy qué gusto verlas y bueno, vamos a prepararnos un poquito para tanto lo básico como todo lo que tienes que saber como un poquito de la filosofía para llegar un poquito más preparadas y que no sea un día como no tenemos idea yo toda mi vida no tuve idea hasta que entendemos lo que es poner nuestro granito de arena para que el tercer Beit HaMikdash se pueda reconstruir Besat Hashem entonces lo básico, básico empieza este miércoles en la noche y durante el jueves hasta no me sé el horario de cada país perdón, hay que ahí checar ok, cinco cosas básicamente no se pueden hacer no se puede comer y beber incluso una mujer embarazada y una mujer que está amamantando en cosas de salud hay que checar cada cada caso es específico ok no se puede lavar no nos podemos bañar ni ni lavar metilatia daim es hasta los nudillos hasta los nudillos cuando cuando hacemos eh untarse cremas o aceite tampoco tampoco nada que cause placer es un día de luto no se pueden usar zapatos de cuero ok eh y no se pueden tener eh relaciones conyugales tampoco se puede estudiar Torah porque Torah está escrito eh en en el que causa placer y es un día de luto que no podemos hacer nada que nos cause placer y estudiar Torah causa mucho placer ok eh tampoco hasta el mediodía se puede cocinar eh les estoy tirando como los puntos más más importantes el miércoles antes de que empiece el ayuno se hace una seudama seque se prepara normalmente la gente come en el piso come dos guisados eh puede ser y se acostumbra un huevo lenteja en eh en nombre de que es de luto ok Anita acá tenemos luto perdón ok un segundito acá ok eh entonces dijimos que eh la noche antes se comen para para prepararnos para el ayuno son dos comidas un huevo o lentejas les recomiendo mucho tomar uvas o azúcar de uva que te ayuda mucho a aguantar un ayuno ok lo recomiendan la uva absorbe o sea tiene mucho azúcar que se digiere no tan fácil y ayuda a aguantar un ayuno hidratarse bien ok ahora en estas fechas en estas tres semanas hubieron muchas cosas tragedias para el pueblo judío eh y bueno por eso recordamos Tishadab como como todas sabemos está escrito también que el que come y bebe en estos días no podrá regocijarse digamos con Israel pero el que ayuna y el que llora de corazón como que siente realmente lo que está pasando va a poder ver la la alegría de el Beit HaMikdash reconstruido y de y de todo lo que va a pasar eso es como básicamente el paso a paso uno a uno de las cosas como que recordar para no llegar tan perdidas ok ahora quiero si tienen alguna pregunta una duda me pueden escribir con con todo gusto va a haber aprovecho para contarles que va a haber un zoom como no sé exacto cuántas mujeres no sé por ahí como 20 mujeres que va a hablar cada una 15 minutos el día de Tishabeab les recomiendo mucho que entren a ese zoom cada quien en su país puede preguntar porque es puras palabras de Hizuk para para este día y se pasa también más rápido el ayuno entonces les recomiendo entrar también ese zoom que va a estar charlas todo el día de Tishabeab ok ahora ¿qué puedo hacer yo? o sea ¿cómo me cómo se relaciona este día con mi vida? ¿qué puedo hacer yo? ¿qué pasa? ¿no? ¿por qué? ¿qué tanto hablan de Tishabeab? entonces lo primero que les quiero contar antes es que Pirkeabot dice que el mundo se sostiene en tres pilares ok en la Torah en la Boda y en Masim Tovim el estudio de Torah la Boda que hoy en día es la Tefilah y Masim Tovim que son los actos de bondad y de gesed que hace una persona ahora hay algo interesante cada una cada una de estos pilares reparan algo y ahí les va la Torah nos sirve para reparar nuestra mente el estudio de Torah el objetivo es transformar nuestro interior y reparar y realmente el estudio la sabiduría repara nuestro pensamiento nuestras palabras y nuestras acciones a nivel personal yo conmigo misma ¿no? Benadam le atzmo entonces entre más Torah más refinamiento personal voy a tener y voy a cambiar mis pensamientos a pensamientos de sabiduría de bondad de muná de empatía de alegría etcétera etcétera ese es uno de los objetivos que repara repara la Torah luego está la Tefilah la Boda que es la Tefilah es muy fuerte porque antes que diga eso dice que el mundo se sostiene en estos tres pilares que fuerte que el mundo se sostenga en estas tres acciones ¿no? imagínense el mundo espiritual el mundo físico y que tú tengas el secreto para reparar para reparar y para mantener el mundo y por eso Shem creó que el mundo en unos países sea de día y en otros de noche y luego van cambiando para que nunca se deje de estudiar Torah ¿ok? entonces estamos en la parte de la Tefilah la Tefilah es para refinar nuestra relación con Hashem tú y yo nos estamos conectando a través del habla la Tefilah es lo que hace que yo me pueda comunicar con Hashem de manera directa sincera y existen dos tipos de Tefilah la Tefilah de Sidur que es todos los días lo que tenemos que rezar Virkotashah Jaramidah Shemah hay ciertas cosas que a veces si la mujer está más apurada que otras veces hay ciertas cosas que está obligada mínimo a rezar pero eso lo podemos ver después y la también la Tefilah de tu corazón que es Itvodedud Rabinach Manabla esta Itvodedud es una Tefilah de tu corazón con tu idioma con tus palabras es aislarte hablar con Hashem el otro día en Shabbat pude hacer un poquito de Itvodedud de cosas que hace mucho no hablaba con Hashem dice Rabinach que tienes que hablar con Hashem como con tu mejor amigo con tu mejor amiga y impresionante dije wow Hashem Shomea Tefilah o sea cosas que al instante pasaron no al instante me refiero más adelante en la semana que dije impresionante que cuando uno realmente se conecta con Hashem a través de la Tefilah de tu corazón Hashem Shomea Tefilah Hashem te escucha todo el tiempo y en cada detalle yo dije a ver Hashem te estoy diciendo cosas tanto vanas como más importantes no importa porque Hashem lo que busca realmente es esta conexión auténtica y profunda ahora voy a les voy a explicar por qué les estoy diciendo todo esto ok vayan tomando notita notita mental entonces vamos que la Torah refina nuestro pensamiento nuestra sabiduría interna nos alinea con la sabiduría divina luego la Tefilah que nos ayuda a conectar con Hashem realmente lo que necesitamos lo que agradecemos lo que pedimos lo que reconocemos y después vienen Milut Hasadim Milut Hasadim viene de la palabra Gamal camello que el camello da agua y también cuando Rivka le dio de comer de tomar a los camellos y ahí dijo yo quiero ese shiduj Eliezer dijo yo quiero ese shiduj yo quiero que Rivka sea la esposa de Jacob de ahí viene Milut Hasadim cuando haces un favor o un acto de bondad el mundo se sostiene entonces Ben Adam Leatzmo la Torah es conmigo misma Ben Adam Le Makom es con Hashem que es a través de la Tefilah y Ben Adam Le Javero con el prójimo la manera de reparar y tener buenas relaciones humanas es a través de hacer Gesed con los demás es la manera sí y lo más importante la jacidad la cigüeña se le llama jacidad porque hace Gesed pero ¿por qué no 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 es como lo mejor dice la Torah no es el mejor animal ¿cómo hace Gesed? debería de ser el símbolo dice porque solo hace Gesed con sus cercanos con los que le caen bien qué fácil darle a la vecina que me cae bien y chismeo todo el día qué fácil darle un favor a los que me caen bien y hablar bien de los que me caen bien pero qué pasa a la persona que no me cae tan bien y le tengo que ayudar con un poco de comida o dar sed acá al que no le quieres dar ¿qué pasa con esa persona? entonces la jacidad nos enseña que el verdadero Gesed no solo está al que se me hace fácil darle eso todos podemos el verdadero Gesed es cuando tengo grandeza y rompo mi naturaleza para darle también a esa persona pensando en que no solo es ay como ego yo te quiero dar sino soy un mensajero también a través de Hashem que tengo la obligación de ayudar a cualquier persona tenemos la obligación de hacer Tikun Olam de ayudar a este mundo de repararlo y a través del Gesed vas a amar a los demás quieres amar a una persona te cae mal alguien hazle Gesed hazle Gesed vas a ver como tu corazón empieza empieza a transformarse empieza a transformarse tu corazón con con la persona que le das no solo son cosas físicas no solo son cosas físicas ok cambio ahí no solo son cosas físicas puedes dar tu tiempo puedes dar tu escucha puedes dar tu consejo puedes dar tu sonrisa entonces tratar ahora ¿por qué digo todo esto antes de Tisha B'Av porque el Beit HaMikdash se destruyó por Sinat Hinam por odio gratuito como todos sabemos y estos días estos tres estos dos tres días antes de que sea Tisha B'Av la invitación es a reparar más y agarrarnos aferrarnos a esos tres pilares para poner mi granito de arena para construir el Beit HaMikdash o sea estudiar mucha Torah lo más si estudiaba nada escuchaba un shur si escuchaba ya un shur a la semana dos hay shurim de un minuto estudiar una laja una laja de la shonara agregar estos días antes de Tisha B'Av un estudio más de Torah refinar más mi pensamiento ahora en tefilá si no rezo o si rezo agregar un poquito más decir una tefilá por la salud por el esposo por los amigos decir la mida decir becota rezar rezar por no hacer la shonara agregar rezar con Hashem y mínimo hacer unos minutos de Rabinah dice que lo mejor es hacer una hora si no puedes una hora lo que te alcance lo que tu corazón quiera hacer una tefilá y pedirle antes de Tisha B'Av con toda tu alma y con todo tu corazón por la llegada del Mesías y hablar hablar ya vamos Panita hablar desde todo tu corazón y toda tu alma con Hashem en estos días reforzar más tu relación poner mi granito de arena para ser una mejor mujer para ser una mejor mamá una mejor esposa una mujer una mejor persona y la tercera es que me quiero enfocalizar más en esto hacer todos los actos de bondad que puedas siempre pero más hoy mañana en martes miércoles y jueves que es Tisha B'Av Panita más más Gesed pero con la gente que te cuesta trabajo con esa persona que no estás bien mandarle un mensajito amor gratuito hacer actos de amor gratuito que diga wow wow si el 20 mil se destruyó por odio gratuito voy a hacer cosas gratuitamente no por interés no porque tengo ganas que me reciban y que me den otras cosas si la persona no me va a responder no me va a decir no me va a perdonar no importa pero que en tus manos hayas un acto que hayas hecho un acto de reparar hacer Gesed contigo misma también con la gente más cercana llamadas mensajes de reparar de pedir perdón y ayudar a personas que sabes darse de acá darse de acá estos días de verdad que Hashem diga wow mira esta persona quiere 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 hacer algo por otra persona quiere darle vida a otra persona a todas ustedes y a todas nosotras nos han hecho favores la pregunta es cómo te has sentido cuando te hacen un favor cuando te salvan cuando te dan algo cómo te has sentido wow no dices bendita persona o sea que Hashem te bendiga que Hashem te lo pague entonces la tarea de estos días es tú convertirte en el milagro en la vida de alguien más ese es el objetivo y la invitación de estos días conviértete en el milagro en la vida de alguien más entonces como les dije este show va a ser un poquito rápido porque estoy acá con Janita ese es el mensaje claro es lo que les quiero compartir con todo el alma entonces que Hashem seamos nosotras si Hashem te preguntara hiciste algo para que llegue el Meshiaj hiciste algo para que ya no existan los días de de que se van a convertir en alegría y que puedes contestar si si hice algo estudiando más Torah ya vamos estudiando más Torah haciendo más tefilá y haciendo actos de bondad con todas con todas las personas que pueden chicas les mando mil abrazos perdón que este show fue un poco más corto les aviso cuando es el próximo siur traten de realmente que sea un ayuno significativo métanse al Zoom estos días meter meter Torah tefilá milut jazadim y que por tu mérito el tercer Beit HaMikdash sea reconstruido pongan mute sea reconstruido Besat Hashem gracias por conectarse les mando muchísimos besos que Hashem las bendiga y a ponerse las pilas a veces no tenemos que saber grandes cosas para actuar este es un mensaje corto claro que tenemos que aprovechar para llegar a Tisha con otra perspectiva el mensaje es tú hiciste lo que estaba en tus manos para mejorar el mundo muchas gracias les mando un fuerte abrazo abrazo nos vemos en el Zoom voy a dar una meditación y una tefilá espero que no tengamos que llegar a Tisha que solo veamos alegrías y nos vemos pronto Besat Hashem gracias a todas por conectarse y nos vemos en el siguiente Shibur Shibur